El presidente Abinader afirmó este domingo que no trabaja para conseguir una candidatura, sino para establecer un modelo en el que cada centavo del gobierno se respete y se aplique donde lo necesita la gente. Al destacar el uso transparente de los recursos públicos, el gobernante indicó que el presupuesto ha sido enfocado a desarrollar obras tanto para pequeñas comunidades como para grandes ciudades. Se necesita de instaurar, consolidar y confirmar un modelo diferente de gobernar donde los recursos no vayan a ser malversados, sino que sean ejecutados con transparencia y con eficiencia. El mandatario entregó 64 nuevos apartamentos del Plan Mi Vivienda, desarrollado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, en la comunidad Los Salados de la provincia de Santiago. El reclamo de la Junta Central para que cese el proselitismo y se limiten las actividades de campaña viola preceptos constitucionales, aseguró este domingo Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. El exgobernante habló durante la presentación de la precandidatura a senador de Demóstenes Martínez por la provincia de Santiago. Con la pretensión de aplicar una resolución que es inconstitucional, es poner en riesgo la democracia en la República Dominicana. Si ya nosotros mostramos nuestra defensa infestricta, indomable defensa de la Constitución de la República, lo haremos una segunda vez y cuantas veces sea necesario. Fernández insistió que la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas y caravanas constituyan una manifestación de la libertad. Continuamos en política. El precandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, arremetió contra las acciones del gobierno al encabezar una caravana por la línea noroeste. Dijo que la administración del PRM provoca que el país se caiga a pedazos. Durante el recorrido que comenzó en el municipio de Esperanza, Martínez indicó que su organización trabajará para que el país cuente con energía eléctrica las 24 horas, bajen los precios de los alimentos y para recuperar la dignidad del pueblo. El sector agropecuario se está cayendo a pedazos. La juventud sin oportunidades. La delincuencia arropando a toda la República Dominicana. Tenemos un problema mal manejado de una inmigración permanente de ilegales aquí a Nuestra República Dominicana. Vemos la improvisación desde el Palacio Nacional. Según el corresponsal Noel Rodríguez, la caravana recorrió las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde. Y ahora les presentamos las cinco noticias más relevantes de esta semana. Iniciamos con al menos dos muertos, calles inundadas y el retraso de decenas de vuelos. Fueron algunos de los daños que dejó la tormenta tropical Franklin en el país. Mientras, el gobierno anunció que apoyará a las familias que fueron afectadas por las inundaciones. Con acuerdos en cuatro provincias, 86 municipios y 150 distritos municipales, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD anunciaron una alianza opositora para los comicios municipales y legislativos. El pacto de los partidos mayoritarios opositores todavía no logra consensos en 28 provincias. El ex procurador Jan Alain Rodríguez, principal acusado en el caso de supuesta corrupción denominado Medusa, podrá salir de su casa para trabajar en su oficina los miércoles y jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pese a que cumple prisión domiciliaria. Esto luego de que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió de manera parcial su solicitud de variación de medida de coerción. Fue inaugurada este viernes la 25ª Feria Internacional del Libro, que este año tiene como país invitado a Israel. La apertura se realizó en el Teatro Nacional con la presencia del presidente Abinader y la ministra de Cultura Milagros Germán. El estado de Nueva York amplió el viernes el estado de emergencia por la crisis migratoria, lo que le permitirá utilizar más fondos públicos para dar albergue y asistencia humanitaria a los recién llegados, mientras comienzan a aflorar las primeras reacciones de algunas comunidades locales en contra de su acogida. Amigos, ahora les mostramos las principales denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Nos reportan el estado deplorable de las carreteras en el sector El Jovo, ubicado en la provincia de Azoa. Los residentes dicen haber reportado los daños a las autoridades en varias ocasiones, incluso a través de huelgas, y solo han recibido promesas. El sector Los Molinos, en el kilómetro 13 de la autopista Las Américas, en Santo Domingo, se encuentra plagado de basura. La acumulación de desechos obstruye el paso de los transeúntes. Nuestro número de WhatsApp, 829-470-8828, para usted enviarnos sus fotografías y videos, de lo que acontece en su comunidad. Nosotros estamos aquí para recibirlas y también publicarlas. Nuestra pregunta de Twitter de esta noche, ¿tiene ya usted todo preparado para enviar a sus hijos al inicio del nuevo año escolar? La etiqueta, Opina S.I.N. Ahora, les presentamos sus respuestas. Landaeta Domínguez, ¿y es cierto que no saben de dónde nace tanta violencia en República Dominicana? Influencia musical. Esta respuesta no corresponde a nuestra pregunta de Twitter de esta noche, mientras que Rafael Rodríguez nos dice, buenas noches desde Villamella. Saludos, Rafael. Rafael, bueno, yo estoy preparado, pero hay muchas escuelas que están en franco deterioro y otras en muy mal estado, que no creo que puedan iniciar el año escolar. Gracias por su opinión, Rafael. Veamos que nos dice, Johnito Smartphones. Sí, pero hay que hacer algo con los concursantes para optar por ser tomado en cuenta, para elaborar en educación, ya que el método que están usando no es el indicado, dice Johnito. Mientras que el licenciado Omar Méndez, todo listo. Esperamos que este comienzo escolar sea bastante fructífero y bueno para los niños. Los profesores que den su 100% para la educación de los docentes. Mientras que Franklin Milton, yo ni he podido inscribir mi niña en el colegio, que son 2,000 más, algunos 5,000 de lista de útiles escolares y no tengo un peso, lamentablemente, Franklin. Lamentamos la situación. Mientras que Jeremías Braffet, preparado para enviar los míos y para recibir los más de 500 a mi cargo. Palecuela, tú el mundo, quiso decir Jeremías Braffet. Muchísimas gracias a todos quienes nos han opinado, quienes nos han dado su respuesta a nuestra pregunta de Twitter. Siempre para nosotros es muy grato leerles. Nos encanta saber sus opiniones. También les invitamos a ver este lunes en el informe con Alicia Ortega. Se vendía como una empresa de inversión, con una cartera de más de 4 millones de dólares que prometía un retorno mensual envidiable, entre 5 y 10% mensual. Pero desde hace 8 meses disparó las alarmas, culminado con el bloqueo al acceso del dinero de unos 400 inversionistas. Los afectados ahora se dirigen a los tribunales. Estoy mucho más en el informe con Alicia Ortega. No se lo pierda este próximo lunes por este canal Color Visión. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.